¿Te acordás, Mabel, que cuando comenzó la pandemia, vos le habías hablado con Mazolén y le dijiste acá va a haber gente que aprovecha la plata, que las licitaciones tienen que ser muy transparentes? Y él dijo, todo va a estar en una web, etcétera, etcétera. No sé si te acordás de ese momento. Me acuerdo que se iba a poner en tiempo real todas las adquisiciones que hiciera el Ministerio de Salud. Así mismo, Mabel. Está ese portal, es un mejunje, pero está ese portal. Y lo concreto que descubrimos en una investigación fue que el Ministerio de Salud aparentemente cometió una negligencia criminal en el 2020 porque no llamó a ninguna licitación para la compra de Atracurio, una de las drogas más importantes que se necesitan para tratar a los pacientes que están en terapia intensiva por COVID-19. Entonces, ese es el foco central de nuestra investigación que está disponible ya. No sé si, bueno, ya lo íbamos a publicar a la par en ABC Digital. Contarte eso, Mabel, y contarte que la semana pasada, recién el miércoles, el martes más o menos estalló el escándalo de la compra de medicamentos de estas personas, Atracurio y Midasolam. Y el Atracurio es un relajante muscular que se importa, es decir, no se produce en Paraguay. El martes estalló el escándalo social y recién el miércoles a las 6 de la tarde se abrió una licitación por compra para Urquén, por Urquén, si es impostergable, digo bien, de Midasolam y Atracurio, o sea, para ser más rápido. Hay otras compras aparentemente que se hicieron en el último mes, pero el detonante, podemos decir que el detonante fue aquel 4 de febrero cuando Don Joel Oviedo le escrachó al presidente en Villarrica. Ese fue el detonante, vamos a decir que terminó en la remoción de Nery Rodríguez como director de Insumos Estratégicos y ahí está ahora el doctor Derli León que conversando con él es como que está poniendo, tratando de poner la casa en orden, según conversamos con él. Él dice que hay ciertas licitaciones para comprar estas drogas, pero lo más triste, Amabel, es que confirmamos con el doctor José Fusillo, o Fusillo, no sé cómo se pronuncia bien, de la Sociedad Paraguaya de Neumología, que se compró todo, se previó todo, se compraron las camas de terapia, nos donaron los ventiladores, los respiradores, pero que no licitaron el Atracurio, que es una droga inherente a los pacientes que están con un respirador. O sea, es como un combo completo que se tuvo que haber previsto y el Ministerio de Salud no lo hizo, no sabemos por qué, pero esto derivó en esta crisis de falta de esta droga que, como te conté, y ya se dijo varias veces también la semana pasada, no existe en el mercado. Se importa generalmente de Uruguay, según las licitaciones, a través de, obviamente, laboratorios representantes en Paraguay, se está importando esta droga, Amabel. ¿Qué? Yo no puedo creer. Espera un ratito. Uno de los escenarios que te da el COVID es la posibilidad de que puedas llegar a terapia intensiva. Y una vez que estés en terapia intensiva, la posibilidad es que tu cuadro se agrave. Y si tu cuadro se agrava, tenés que usar sedantes para intubarle a los pacientes, para intubarlos y tenerlos dormidos, y que no rechacen la asistencia mecánica respiratoria que están recibiendo, inclusive que no rechacen el hecho de ponerles boca abajo para poder respirar, porque el cuerpo humano, por lógica propia, se defiende para no recibir eso. Y la única manera de mantenerle al paciente sedado y tranquilo, recibiendo esa asistencia, es usando estos sedantes. Y vos me estás diciendo que al menos el atracurio no se hizo ni una sola licitación el año pasado, 2020, y la primera se hizo el miércoles pasado a las 6 de la tarde. Al menos la primera que conocemos. Según la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Salud puede comprar estos productos sin avisar a contrataciones públicas, pero tiene que hacerlo hasta 10 días después. O sea, si yo soy el Ministerio de Salud, compro hoy los medicamentos, en 10 días tengo que avisar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y explicar por qué hice esa compra, si es que todavía no está publicada. O sea, se puede hacer esa excepción. Lo que nos da la pauta de que estas compras que ahora están pendientes son dos posibilidades. Son contratos abiertos que se llamaron en el 2019, o en todo caso son compras que se hicieron hace poquito nada más. En cualquiera de los dos casos hay una negligencia, porque si tenés contratos abiertos del 2019 y tenés la esperanza de que no vas a tener muchos pacientes internados, es no prever. O sea, se puede hablar de una negligencia al no prever el uso de esta droga. Y no solo eso, Mabel, sino que al no prever, dijiste antes de la presentación, esta droga era relativamente barata. Vemos en licitaciones del 2019 que costaba 9.500 guaraníes cada ampolla. Hoy, entre el martes y el miércoles pasado, el Ministerio de Salud pagó 70.000 guaraníes por cada ampolla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.